Los contratos se formalizarán por seis meses y contarán con 280 horas aproximadamente de formación. Los puestos, cualificados y no cualificados, serán de administrativo, electricista, ingeniero o cerrajero, entre otros. Un 75% del tiempo estará dedicado al trabajo y un 25% a la formación. Fuenlabrada y Madrid han sido las dos únicas grandes ciudades de la región que se han acogido a este proyecto, que según Robles hará que los contratados, a través del INEM, realizarán trabajos relacionados con sus profesiones en diferentes barrios de la ciudad y en departamentos municipales. El Ayuntamiento de Fulabrada pagará todo lo que es la organización, la formación, el material y vienen pues desde empleos de ingenieros agrónomos o ingenieros de caminos, auxiliares administrativos, albañiles, electricistas, son dirigidos a parados de larga duración que no perciban ninguna percepción económica y además tengan cargas familiares. El concejal de empleo, Óscar Valero, ha resaltado que este plan no tiene ninguna relación con el propuesto por el Partido Popular para contratar a personas desempleadas, ya que ahora se harán contratos con sueldos dignos, ha dicho, alta en la seguridad social y en los que se les entregará un certificado de profesionalidad al finalizar el trabajo.